buenísimo 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 lo que me habéis recordado es que claro ayer tuvimos ciertas eso lo pusieron en fábrica de la tele ayer es que por más que yo quiera y por más que me sacrifique muchas gracias beatriz guapísima por más que yo quiere por más que me sacrifique no se puede estar mises replicando y yo prefiero hacer las cosas bien vale ayer cancelé el directo susana bienvenida guapísima un beso ayer cancelé el directo que tenía con triun sobre el tema de mario biondo porque hace mucho tiempo que no toco el tema y a mí cuando hago las cosas y sobre todo trayendo a triun vale ya tengo pensamientos de traer a otro invitado seguramente para el fin de semana o para la semana que viene vale ya os lo contaré pero no voy a dar el nombre todavía hasta que no lo tenga cerrado no voy a dar el nombre vale del próximo invitado un beso ahora muchísimas gracias por tu super chat guapa pero como tengo el como tengo el tema muy poco actualizado pues a mí me gusta hacer las cosas bien sobre todo si voy a traer a triun para traeros un contenido potente como cuando hicimos el directo de marta el castillo a ver es un tema serio y no lo voy a hacer a la ligera a lo tonto ni nada por el estilo entonces hemos movido el directo de ayer el que íbamos a hacer con triun lo hemos movido para el jueves porque porque triun también estuvo con julián venía muy apurado prefiero hacer prefiero no haber hecho directo ayer vale aquí no hice ni directos ni vídeos ni nada porque pues mira no hice ni directos ni vídeos ni nada ayer porque me volvió a dar un ataque de migrañas de cojones vale de hecho tenía el abogado que viajó a sevilla para el juicio que teníamos esta mañana y y no estuve con él por la tarde me hubiera gustado comer con él o cenar con él o algo pero es que me dio un ataque de migraña cuando me da me tengo que cerrar echarme en la cama y no hay javi oliveira vale ya luego a partir de las ocho de las nueve me fui poniendo un poco mejor grabé el vídeo del canal principal y tal pero aquí ya no pude hacer nada sí que tenía pensamientos de grabar la piruleta por la noche pero claro es que nos dieron las tres o las cuatro de la mañana en el canijo ayer jesús manuel lo tengo que llamar si me preguntáis mucho por él y lo tengo que llamar al igual que tengo que llamar jesús manuel tengo que llamar a jela portero lo he dicho mil veces pero familia es que vamos como vamos es que vamos locos es que estoy todo el día trabajando todo el día y por más que quieras muchas veces algo tienes que dejar no y sí que vi esto sí que vi esto que me estáis mencionando y a ver esto tiene una explicación para mí muy sencilla muy clara para mí muy sencilla muy clara vamos a ver esto será seguramente yo no sé si la cuenta la llevarán los dueños de la fárica del atero la llevará alguien que lleve redes no se ve que el que se ha estado el fin de semana desconectando un poco y se ha ido fuera de madrid y hace este vídeo no sálvame punto suspensivo a ver evidentemente evidentemente sin tener a nadie que me lo filtre y sin tener nadie que me lo confirme la fábrica de la tele a ver si que es verdad que el 98 por ciento dependía de media set y que ahora lo van a tener bastante complicado para encontrar trabajo con otra cadena porque están muy tele sin que a dos están muy tele sin que a dos van a tener complicaciones y con sabe para encontrar para encontrar que para que cierren programas con otra cadena va a estar complicado pero al final ellos van a pelear por eso o sea si tú tienes una empresa vale y de repente pierdes unos clientes pues tú intentarás buscar otros evidentemente ya sean en plataformas digitales ya sean en redes ya sea lo que sea javi yo creo que es para asustarnos amenazan con volver a ver sálvame como tal no puede volver vale porque yo entiendo que por temas de copyright y demás yo entiendo que no se puede llamar sálvame ahora el formato es un formato que lo van a intentar resucitar matizarán algunas cosas vale matizarán algunas cosas pero el formato es un formato que ellos van a van a querer recuperarlo o sea van a van a coger el formato con otro nombre evidentemente javi las migranas puede ser los pólipos de mocos y mocos sueltos inclusive puede infectarse la pituitaria ahí estamos mirándolo vamos a ver ya te digo en el tab me salió que no tenía nada o sea el tab salió todo bien lo único que salió es eso como un moquillo un moquillo ahí que si no se me quita me lo tendrán que limpiaba es que a lo mejor me tienen que operar otra vez no me he quedado yo tenía una explicación me dieron una explicación el otro día pero claro no lo puedo explicar porque no sabría explicarlo porque como que me tienen que hacer un cortecito en algo que se ha quedado algo así me dijo vale pero no no lo sabría explicar yo bien al cien por cien nada esto es muy sencillo el formato lo van a intentar vender a otra parte en la primera no sé a ver pero todo lo que hablemos ahora es especular es tampoco como para ponernos a decir ahora no la primera en antena 3 en no sé dónde vamos a ver que ahora mismo no tienen nada ahora mismo no tiene nada o sea tenéis que tener en cuenta que esto se anunció el viernes pasado el viernes pasado no el anterior fueron o sea esto se anunció ya hace 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 apenas unos días todavía no han podido negociar estarán pensando planteando cómo hacerlo cómo venderlo y demás pero ahora mismo todavía no hay nada ahora ellos lo van a intentar continuar ellos no van a cerrar la fábrica de la tele ellos son jóvenes así es que los dueños son jóvenes los trabajadores son jóvenes no van a echar para la empresa ellos van a coger y van a volver a a crear contenido claro una productora marlene muchas gracias guapísima en la primera no creo la verdad que está complicado para cualquier cadena porque daniel un beso en antena 3 ni de coña daros cuenta que en antena 3 ni de coña en la primera está muy complicado están haciendo ahí unos chanchullos con unos cambios de productora unos cambios de nombre de eso del tema de televisión española quiero sacar un buen vídeo en el canal principal pero claro tengo que pararme a hacerlo vale pero quiero hacerlo a ver si durante el fin de semana lo hago una autonómica a lo mejor o plataformas digitales a ver se está rumoreando ahora que carlota corredera se va a abrir un canal no no sé yo qué veracidad tendrá eso pero algo algo intentará algo intentará hay que renovarse a morir si quieren hacer un ere pero es que tiene ya 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 hemos dado mi opinión sobre ya os he dado mi opinión sobre el tema eres y demás eres eres la vergüenza que tienen con eso sí que han hecho un ere con la vergüenza que tienen javi tienen que matar la marca sálvame y poner otra con otro nombre hombre claro a ver no van a sacar un sálvame en otra cadena de televisión no van a sacar un sálvame en otra cadena de televisión eso no se puede hacer el salseo caníbal de sálvame tiene que tener un hueco en alguna parte exactísimamente va es que a ver yo te digo una cosa yo te digo una cosa el formato funcionar sin funcionaba lo que pasa es que no tenía las cifras que tenía anteriormente o sea los últimos dos años era un fracaso respecto a cifras anteriores pero no era una ruina que se fueran debajo un puente eso siempre lo he dicho yo era un programa muy rentable un programa con muy poca inversión y que generaba muchos beneficios oye es que tenía un millón de espectadores bueno y qué quiere un millón de espectadores un 11 un 12 lo que dijo os acordáis cuando hablé con jose antonio león en la calle en aquel debate que hicimos a ver lo que pasa que claro no son las cifras que manejaban anteriormente y que destacaban tanto no son las cifras que destacaban tanto antiguamente y en la 4 es de mediaset y daría a esa cadena audiencia no 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 rasel la 4 mediaset mediaset no mediaset quita sálvame ya te digo alejandro salen por ejemplo dijo el otro día en la entrevista que dio en el país en lo país que que la fábrica de la tele si ellos querían que iban a seguir trabajando con mediaset así que mediaset de no ha descartado vamos todo lo contrario no porque lo han firmado no seguir trabajando y seguir creando contenido con con la fábrica de la tele sí que verdad que tendrán que cambiar porque ya te digo yo a ti que un formato como socialite se está dando por hecho que va afuera y es que un si me quita sálvame un formato como socialite no cuadra en ninguna parte vale el de todo es mentira yo también a mí también me llegó que lo cerraban pero bueno pero veremos 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 qué pasa veremos qué pasa esa banqueta te resalta esos ojazos jajaves ese javi yo es que los piropos vuestros o sea porque era tú crees que eso es un piropo esa banqueta te resalta los ojos o sea explícame el piropo por favor que es lo siguiente que bien te queda esa bolsa de basura a las 10 de la noche